En la clausura del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Antioquia, el gobernador encargado Luis Fernando Suárez Vélez agradeció a los diputados la aprobación de varias ordenanzas, entre ellas las vigencias futuras por más de 131 mil millones de pesos. Entre las ordenanzas aprobadas por la Asamblea se destacan los recursos de vigencias futuras para ser invertidos en proyectos de las Secretarías de Educación, Infraestructura, Competitividad y el fortalecimiento del Fondo de Gestión del Riesgo. Destacar que la Asamblea Departamental siempre la sentimos como nuestra junta directiva, que con un trabajo riguroso, disciplinado, nos suben la vara y nos exigen para hacer más y para dar más por Antioquia. En los próximos días se definirá si la Administración Departamental convoca sesiones extraordinarias para que la Asamblea debata sobre nuevos proyectos de ordenanza. Muy seguramente la próxima semana se estaría anunciando ese llamado de la Asamblea Departamental a debatir proyectos de ordenanza que necesita el gobierno de Antioquia. Suárez Vélez invitó a los diputados a participar de la celebración de Mayo por la Vida, cuya programación inicia este domingo en la plazoleta de la Alpujarra.